Lo que pasa es que voy a traer agua bendita, José, ya te dije. ¿Y una Biblia? Pues que hay una Biblia, yo la debo. ¿Sí? Sí. ¿Pero qué te está pasando, José, la mera verdad? Si dices que no andas tomando, entonces, ¿por qué miras al diablo? Mira, José, esa leche ya no está buena. No, anoche tenía que dar un vaso de leche y me la tomé. Uno. Te va a causar diarrea. Ya está ahí, diarrea. José, y luego todos los cuadros están chuecos, pues digo que sí tembló. ¿Qué hizo él, pues? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Pues eso me escondía. ¿Qué se esconde allá? Ponlo derechito porque parece que tembló. Ya lo tomó. Ay, José. Ay, mira, está aquí la toalla. Ay, mira, está aquí la toalla. Ay, mira, está aquí la toalla. Esto es la guapa. Sí. ¿Y si está comiendo la monna y qué comió ayer? Bueno, yo voy a vender las rosas. Y le digo, ¿qué vas a comer? No voy a comer nada. Nada. Yo fui y salí una noche otra vez y traje dos tacos. ¿Pediste tacos? No, llegué a vender las rosas y me fui a vender las rosas en la noche porque no hice mucho dinero. No, yo vine y le compré. Y le compré, le traje de eso de energía. Energía, pues. ¿De energía, Mónica? Le traje. Un Redwood o un Monster. De eso rojo. Un Amper. De eso de plástico. Ajá. Se lo traje que me lo regalaron. Le compré una galleta. ¿Una galleta? Sí, tus galletas. Sí, siempre que vengo hay algo.